Después de la publicación de unas fotos de Ángela Aguilar en sus redes sociales, se desataron las comparaciones con María Félix. Dichas fotos tienen un toque antiguo y son hechas a blanco y negro con un look de época. ¿Ves el parecido entre Ángela Aguilar y la doña? ¿La ves como una digna sustituta de la belleza de María Félix? Yo francamente no. ¿Cuál es tu conclusión sobre este supuesto parecido que afirman existe? ¿Algunos internautas? Házmelo saber en los comentarios. Si el video te ha gustado te invito a suscribirte y darle like. Anturia. Hasta la próxima.